¿Cómo saber si no estoy muerto? Si el cementerio es el pares Si un ataúd es mi existencia Si ni la vida es mi origen Si mi fosa es vivir sin dinero Si en la patria de las criptas De tricolor, gusanería Tu pasaporte nacional Certifica que estoy muerto Soy alma en pena En la extranjería Muerto Soy un ser desahuciado Por su clase Nacido y asesinado Por la nacionalidad Soy un ser rebajado Por la clase Por la nacionalidad Soy rebajado Por la clase Por la nacionalidad Soy un ser rebajado Por la clase Por la nacionalidad Rebajados Somos O gloria Y más asesinia A los pobres O gloria Y más asesible A los pobres O gloria Y más asesible A los pobres A los pobres A huvila Y más asesible A huvila Y más asesible A huvila Y más asesible Gracias por ver el video.